Virgen de la Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción. Su dogma es decretado en 1854 y sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original. Desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de dos mil años de tradición. Se celebra cada 8 de diciembre, nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. No debe confundirse este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció Virgen antes, durante y después del parto. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia contempla la posición especial de María por ser la Madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción, de toda mancha o efecto de pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la Madre de Jesús. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia, gracia plena, contenida en el saludo del Arcángel Gabriel, en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 28, y recogida en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios. Oración a la Inmaculada Concepción de María Madre querida, acógeme en tu regazo, cúbreme con tu manto protector, y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos, deja atrás las mil trampas del enemigo, e intercede intensamente para impedir que sus astucias me hagan caer. Líbrame y libérame de todos los peligros que hay en la vida, guíame, llévame debajo de tu manto, a ti me confío, y en tu intercesión espero, Santísima Madre del Cielo. Nunca olvides que soy tu hija. Oh María, tú que entraste en el mundo sin mancha de culpa, obténme de Dios, que pueda yo salir de este mundo, libre de todo pecado. Por los siglos de los siglos, así sea. Virgen de la Concepción Estas palabras, en esta oración dirigidas a ti, tienen gran poder. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, y nunca me dejes madre mía, por los siglos de los siglos, así sea. Amén. Soy Maritera Sabrina Psíquica Medio, Virgen de la Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción. Gracias.